Levanta tus manos al cielo Enseñarle que quieres que lucen tus manos Diga a través de este coro, eme aquí, envíame a mi Señor La misa es mucha Hay gran necesidad Y pocos obreros al campo van Hoy muchos se pierden Viven sin dirección Vagan como ovejas Sin pastor Viven aquí Envíame a mi Viven aquí Envíame a mi Yo iré por aquellos Que vagan sin ti Viven aquí Envíame a mi Viven aquí Viven aquí Envíame a mi Yo iré por aquellos Que vagan sin ti Envíame a mi Yo iré Yo iré Cuanto has creído en nuestro Señor Jesucristo Y lo has confesado Como único y suficiente Salvador Yo te bautizo en el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Viven aquí Viven aquí Viven aquí Envíame a mi Envíame a mi Envíame a mi Yo iré por aquellos Que vagan sin ti Viven aquí Envíame a mi Envíame a mi Envíame a mi Envíame a mi Yo iré por aquellos Que vagan sin ti Envíame a mi Yo iré por aquellos Yo iré por aquellos Que vagan sin ti Envíame a mi Envíame a mi Envíame a mi Envíame a mi Viene aquí, envíame a mí Viene aquí, envíame a mí Soy yo por aquellos que vagan sin ti Viene aquí, envíame a mí Viene aquí, envíame a mí Yo iré por aquellos que vagan sin ti